Más de 45.000 nuevos soles destinaría a la Municipalidad de Casagrande para la construcción de un parque infantil en la zona de Parque Fábrica, perteneciente a la urbanización 3 de octubre. Así lo manifiesta su alcalde vecinal, Ramón Plasencia. Con un presupuesto de la Municipalidad Distrital de Casagrande a través de nuestra gestión y participación ciudadana y obras. Eso es lo que nosotros... ¿Cuánto aproximadamente se va a destinar? Bueno, se ha destinado algo así alrededor de 45.000 soles, más o menos. Para este proyecto de gran envergadura, una pérbola también va a haber en el medio. Este espacio, en el cual se han realizado varios trabajos para poder recuperarlo, no han sido los suficientes, ya que por un motivo o otro, los ciudadanos seguían arrojando basura en este lugar. En la parte de esta, que es la intersección entre el barrio obrero y Parque Fábrica, y la fábrica de Casagrande, hay un espacio que antes era una plazuela, ahora se va a hacer un parque en ese lugar, porque ahora, como usted dice, es basurero, es un lugar donde se deja basura, y ahora se va a hacer un parque recreativo para niños, donde va a haber cuatro tipos de juegos para los niños, sube y baja, toboganes, redondo y otros más. De igual forma, otro problema sin resolver en Parque Fábrica, es que los vecinos cada fin de semana tienen que lidiar con estruendos provenientes de una conocida discoteca. Nosotros como vecinos de 3 de octubre y de acá también de la avenida central, tenemos pues a un centro de esparcimiento, que es en la noche, es una discoteca, que bueno, sé que no está con el reglamento, la municipalidad no ha tomado cartas en asunto, nosotros no podemos hacer nada, esperemos que en esta semana, en el transcurso de esta semana, pues se tome cartas en asunto, no solamente de la municipalidad, sino la fiscalía, la gobernación, la policía y todos los involucrados en este tema, para de una vez pues tratar de hablar con el vecino, porque el vecino se tiene que poner a derecho, para que los vecinos pues tengan pues un fin de semana que es de descanso, ¿no? Y por lo tanto yo pido al vecino que acondicione, porque tampoco podemos decirle que no tenga negocio, nosotros no somos nadie para poder decirlo, pero sí lo que sí queremos es que se acondicione y cuide pues al vecino, respete al vecino, esa es nuestra norma nuestra, señor. Ante la falta de funcionamiento por dos semanas de la piscina pequeña de la mencionada urbanización, ya que considerando que se había invertido tiempo y dinero para su reimplementación, los vecinos se mostraban preocupados, Plasencia Ñaño asegura que la pileta se dejó llenar por precaución, más no por descuido. Bueno, en la cuestión de lo que es piscina se ha determinado que de acuerdo a los estudios que se ha hecho y a lo que se está propagando en estos momentos sobre las enfermedades de dengue, bueno, se ha optado por dos semanas dejar sin agua, pero vamos a tener un control ya muy consecuente a partir de esta semana, sábado y domingo se va a llenar la piscina, simplemente sábado y domingo. Una estrategia que se discutirá hoy, en una reunión que sostendrán los ciudadanos de 3 de octubre, será la de que los propios vecinos vigilen las viviendas de sus similares. Y también hemos puesto otro comunicado también para que vecino cuida vecino, aquellas personas extrañas que estén en la casa de un vecino tengan los teléfonos, que lo vamos a pasar a todos los vecinos, de serenado, de la policía y también de una persona que se va a encargar de, en caso de que no le hagan caso a estos señores, vamos a tomar cartas en el asunto nosotros. ¿Los vecinos ya saben que existe esta estrategia de seguridad? No, nosotros lo estamos haciendo el día de hoy, estamos pasando ese comunicado, se lo voy a mostrar cuando lo tengamos y ya esté en la Municipalidad Distrital de Casagrande, como un documento y también como el documento que se va a pasar a todos los vecinos de 3 de octubre. Por otro lado, la obra de agua y alcantarillado que se ejecutó en esta parte de Casagrande, no estuvo completa, por lo que durante las próximas semanas se continuará, pero con un presupuesto adicional destinado por la comuna local. El día de hoy continuaremos en lo que es la avenida central, la mano izquierda, la plaza Independencia y parque fábrica. Eso es un pequeño proyecto que se va a tener que continuar con agua y desagüe, porque los vecinos lo requieren, para estar incluidos en lo que es pistas y veredas. Ya hubo una gestión anterior que lo pudo hacer de esa manera, ese proyecto, ese expediente fue hecho así, de esa manera no podíamos hacer nada, pero ahora se está haciendo una ampliación de este texto. La obra de pistas y veredas, ¿para cuándo se estaría tratando ya para 3 de octubre? En junio, en el mes de junio, nosotros hemos conversado con el ingeniero Freddy Chomba, pensábamos viajar a Lima, pero ya hay personas encargadas de eso, porque usted sabe que el gobierno regional tiene mucho que ver, porque este dinero no viene de fondo común, sino viene del Ministerio de Vivienda y Construcción. A la vez, exhortó a los vecinos, que en su totalidad pertenecen al Palomar, para que puedan conectarse a la nueva red de agua y alcantarillado. Hay muchos problemas que tenemos desde octubre, como es el caso del Palomar. El día de hoy hemos coordinado y estamos mandando unas cartas respectivas, para que se radiquen los abusos que están en este lugar del Palomar, porque ello deja mucho entrever que hay muchos lugares donde hay pozos, donde hay proliferación de aguas turbias, porque estos no se han conectado con el desagüe nuevo que se ha hecho. Los vecinos que viven en el Palomar aún no se conectan a la red nueva. A la red nueva, usted lo ha dicho. Eso es lo que está pasando. También tengo que decirle a usted que se está dejando un comunicado a todos los vecinos del 3 de octubre para que a partir de las 8 a las 9 y media de la mañana saquen su basura, porque el carro de recolector se ha coordinado con la municipalidad para que en ese horario pase el carro de recolector y se eviten los cilindros que son focos de infección. Además, se realizarán trabajos en el espacio lateral de la piscina de la urbanización 3 de octubre, lo que se terminará por coordinar en la reunión de hoy a partir de las 7 de la noche en la casa del alcalde vecinal. Nosotros como 3 de octubre tenemos un club que se llama el Club 3 de octubre. Hace mucho tiempo estuvo en bastante apogeo, pero en este momento ya se ha desactivado completamente. Estamos reactivándolo y ese lugar va a ser también de esparcimiento y también para que puedan hacer sus entrenamientos este club y todos los clubes de Casagrande, por supuesto, que pidan buenamente y también que conserven lo que es la zona. Nosotros, la Junta Vecinal, la alcaldía vecinal de 3 de octubre, hizo una asamblea, se nombró aún la Comisión de Actividades Deportivas. En estos momentos la Comisión de Actividades Deportivas no se ha podido reunir para conformar la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y la tesorería. Es por tanto que el día de hoy estamos convocándolos a ellos a través de su medio de difusión para que el día de hoy a las 8 de la noche en Avenida Central 117, en mi casa, en mi hall, se va a hacer la elección del presidente y de todos los demás integrantes. La Comisión de Actividades Deportivas va a comenzar a invitar a todas las demás alcaldías vecinales para que ellos puedan participar en un campeonato deportivo, no solamente para adultos, sino también para niños. Vole, tenemos la cancha también de frontón y también vamos a hacer básquet. Todo ello va a repercutir en que la misma junta que se ha conformado del Comité de Actividades, ellos pues elijan a los presidentes de lo que se va a hacer de volei, de fútbol, fulbito para niños y básquet. Y natación, por supuesto, ¿no?